Hoy me siento muy cansado y se cual es el motivo, el motivo eres tu Hoy me siento abatido, en una guerra sin sentido, si siempre la ganas tu Ese o ese mi amor, porque a mi corazón, lo están matando Ese o ese mi amor, porque a mi corazón, lo están derrozando Yo necesito a alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera, hacer muy feliz Yo necesito a alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera, calmar el dolor Yo necesito a alguien Hoy me siento muy cansado y se cual es el motivo, el motivo eres tu Hoy me siento abatido, en una guerra sin sentido, si siempre la ganas Ese o ese mi amor, porque a mi corazón, lo están matando Yo necesito a alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera, hacer muy feliz Yo necesito a alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera, calmar el dolor Yo necesito a alguien ¡CALFLO! 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 Gracias.